He recibido por el señor arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, su excelencia reverendísima cardenal Mario Aurelio Poli. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El personaje aparece por única vez en los evangelios y San Lucas lo presenta como un hombre muy rico y jefe de los publicanos. Sin sentimientos religiosos, los publicanos eran indiferentes al patriotismo de sus conciudadanos que luchaban por obtener la libertad de su pueblo humillado. Estas y otras actitudes les valieron el desprecio popular y eran considerados grandes pecadores. El evangelista San Lucas nos da una advertencia con este ejemplo. La indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos de Dios, que sí se acuerda de los pobres y no olvida su clamor, dice el Salmo 9. ¡Gol! 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 ¡Hola! ¡Se lo rompió! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!